¿Se acuerdan que en la review del Moto G22 yo les dije que no lo recomendaba? ¿Les dije que se compre en el G31? Bueno, hay gente que todavía tiene dudas y eso es obviamente entendible por eso llega esta moto comparativa es hermosa esta moto comparativa y el avión, no, el avión no el camión que está pasando por la calle también a ver, no, en realidad son unos hermososos es horrible, pero bueno moto comparativa muchachos tenemos una comparativa diferente quiero sumar una cosita que es un plus a algunos les puede gustar, a otros no vamos a hacer un mini unboxito por acá ya están todos configurados igual tranquilos pero es más o menos para comparar también lo que viene dentro de la caja creo que nadie hizo eso, comenzamos Bueno, como te dije, moto comparativa Moto G22 con el Moto G31 esto se lo vas a encontrar en el link abajo en la descripción fueron dos unidades bueno, en realidad una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades seguidas por Motorola pero bueno en este caso son dos link abajo en la descripción de esto y obviamente de mi Instagram y demás cosas posibilidad de que te suscribas si el video te gusta crees un like vayas por los grupos de Telegram tenemos TikTok tenemos Twitch entonces tengo que conseguir ese banner para que aparezca por acá pero bueno ¿qué hay dentro de la caja? primero importantísimo Moto G22 tenemos una caja más o menos simple por parte de Motorola lo podemos sacar así de esta forma ya incluye la funda cargador de 10, 20 watts perdón cable USB-A a USB-C el pinchito y demás que lo vamos a tener presente en el Moto G22 ahora ¿qué tenemos de la mano del Moto G31? bueno primero una caja un poco más armada tenemos el celular que lo podemos sacar de esta forma así de fácil que también incluye una funda algo para que lo tengan en cuenta más cargador de 10 watts y cable de USB-A a USB tipo C entonces sabiendo que los dos incluyen una funda si como pueden ver quiero comparar un poco su diseño si esta comparativa va a ser un poco rápida porque igual quiero hablar más que nada quiero enfatizar en otros puntos les voy a sacar la funda para que los puedan apreciar un poco más a fondo con el camión que está pasando para que puedan analizar su construcción si en este caso los dos están apagados así que los voy a dejar prendiendo como pueden ver a ver a nivel de construcción tenemos algo muy diferente por parte de Moto pero igual aunque sea diferente de todas formas también es más grande el Moto G22 si porque tiene un panel que claramente está un poco menos aprovechado si además de incluso es un panel un poquitito más grande y si creo que uno de los dos tiene volumen pero no sé cuál de los dos creo que era el Moto G22 bueno todavía está prendiendo el G22 más o menos pueden ir mini estimando conclusiones y después esperando que ya se las confirmen pero bueno si a nivel construcción el G22 es menos ergonómico es más cuadrado es más grande el aprovechamiento del frontal es inferior incluso ahora voy a esperar que termine de arrancar para que ustedes puedan observarlo por sus propias cuentas tenemos un panel de 6.5 pulgadas versus un panel de 6.4 pulgadas si que va a ser la diferencia si voy a terminar de desbloquear este para que lo puedan ver bien con el bien ahí están los dos desbloqueados aunque obviamente el G22 le bajé un poco el brillo vamos a subírselo para que lo puedan observar un poco más detenidamente si el aprovechamiento del frontal los dos tienen el infinitivo a nivel construcción si aunque en el G22 un poco más grande la perilla es un poquitito penitas pero muy apenas más chica en el Moto G31 que es este que tenemos acá a diferencia del G22 pero también ya tenemos la diferencia de pantallas y el diferencia o la diferencia de confort porque el G32 está un poco más terminado en las esquinas más redondeado este es más cuadrado no es que me fue exageradamente incómodo pero si es cierto que yo prefiero el diseño ergonómico no el diseño cuadrado como pueden ver acá igual de todas formas el G22 tampoco me disgusta tiene un rebote de luz lindo no es malo como pueden ver el G31 parece medio simple tiene un leve texturizado acá tenemos el desbloqueo a la parte de atrás en el Moto G32 ahí bien lo pueden ver pero en el G22 lo tenemos en el 31 y en el 22 lo tenemos acá el desbloqueo es a ver el desbloqueo es efectivo en los dos pero se toma un tiempo el Moto G22 no es que sea diferente acá no se los puedo calcar al 100% porque este lo tiene acá encima a ver vamos a hacer no ven que el G22 se toma un tiempo en especial igual porque también recién arrancó pero sigamos a la que es el 31 también recién arrancó así que los dos están exactamente iguales y los dos tienen las mismas aplicaciones instaladas pese a que el orden varía un poco si eso es algo que les quiero comentar internamente los mueven Android 11 para el Moto G31 se lo quiero comentar acá ahora antes de olvidarme y en este tenemos Android 12 si por lo que ¿qué podríamos esperar? bueno que el G22 actualice una vez más y el G31 si bien va a actualizar una vez más únicamente se va a quedar en 12 si esto es una pequeña cosa que van a tener a favor al menos el G22 que se está laguidando un poco ya vamos a hablar el tema de sus pantallas a ver si bien tenemos diferencias de tamaños también tenemos diferencias de tecnología y cositas extras a ver el G31 tiene un panel OLED si este tiene un panel IPS que es medio TFT por una especie de ángulos de visión de hecho acá lo pueden comprobar ven que el G22 pierde el brillo muy rápidamente y no solamente pierde el brillo rápidamente sino también que el brillo máximo del G31 es mucho mejor ven que este lo tengo casi al máximo literalmente está al máximo y bueno si bien acá en pantalla se puede apreciar que se ven más o menos iguales el G31 miren como tengo el brillo o sea chabón ni siquiera está al máximo si lo pongo al máximo ahí se quema todo o sea claramente el G31 tiene más brillo pero claro el G22 tiene 90 Hz y este se queda en 60 que es el G31 entonces podemos tener una diferencia ahí pero este es Full HD o sea el G31 es Full HD este es HD Plus si ahí tenemos otra diferencia o sea este se ve más nítido o sea en pantalla para mí en base a mi criterio prefiero tener el AMOLED 1080 a 60 con el buen brillo a tener un panel IPS 720p que incluso tiene menos brillo si el 720p tuviera más brillo por ahí lo elegiría siendo que más o menos se da igual y me daría la experiencia de los 90 Hz pero sobre eso tenemos que hablar un poco más adelante por eso no le estoy dando mucho hincapié acá por lo que me quedaría hablar un poco sobre el tema de su procesador y memoria por suerte acá pese a que por ahí a lo mejor compremos un G22 no es que Moto diga che bueno ponele menos almacenamiento porque es más barato los dos comparten la misma base si es cierto que el almacenamiento del G22 lo noté un poco más lento en especial al momento de instalar aplicaciones pero los dos tienen 128 con 4 de RAM y en su procesador que acá viene la principal diferencia que de hecho este video no se está trabando es el teléfono el procesador el G22 tiene un Helio G37 si no me tomo el gesto ahora si y este tiene un Helio G85 a ver acá no hace falta ser un ProMaster Crack entendiendo cuestiones de tecnología para darse cuenta que es una cuestión numérica que lo separan miles de números el G85 es superior en todo en especial más que nada porque Mediatek para el G37 decidió utilizar una GPU PowerVRG8320 que es una GPU de baja potencia y Moto no se si no la supo aprovechar o simplemente la trató aprovechar lo máximo que pudo pero ni así pudo bancarse el sistema lo cual puede ser entendible va lento va lento siempre no importa que es lo que hagan no importa que es lo que intenten optimizar en este celular siempre va a ir lento les voy a poner una prueba boluda con Instagram voy a bajar el volumen por las dudas igual está abajo pero ahí está voy a ejecutar Instagram miren ahora cuando me diga que estoy actualizado ya por acá vamos a ver que me diga ah bueno ahí está acá también ya cargó listo bueno miren voy a hacer bueno ni siquiera bueno voy a hacer un scroll acá para que vean una diferencia primero voy a hacer el scroll acá tiene algunos tirones pero va bien voy a hacer el scroll en G22 ven que va lento bueno el G22 es un teléfono que siempre se percibe lento creo que esta es la principal diferencia va creo no es la principal diferencia por el cual yo recomiendo más que se compren el Moto G31 es un tema de procesador más que nada porque a ver no siento que haya algo importante en lo que diga no te recomiendo el G22 porque tiene un panel IPS porque su brillo es más bajo porque su confort en base a mi criterio claro siempre hablando al menos por confort el confort es un criterio siempre personal a unos le gusta a otros no por eso siempre les digo compartan sus opiniones respecto al tema entonces obviamente los comentarios a ver creo que es la principal diferencia por lo que no te puedo recomendar el equipo porque después incluso a ver piénsenlo así en baterías el G22 me atrevo a decir que es mejor porque incluso el chipset no consume nada literalmente lo puedes estar usando para grabar lo puedes estar usando para jugar lo puedes hacer un estrés térmico de más de una hora y media con un AnTuTu y no solo que no va a calentar cosa que sí puede llegar a levantar un poquito más de temperatura el G31 siendo que es más potente no va a consumir una un pin d'orcho ¿sí? no va a consumir nada por tuve eso a ver en ese caso sí por ende la batería incluso puede llegar a presenciar que dura más en el G22 pese a que las dos sean de 5000 mAh incluso va a cargar más rápido con el cargador de 20 watts aunque admita únicamente 15 sí son 5 watts más que claramente igual hablando en modo versus sí hay una diferencia y claramente está a favor del 22 pero no se compensa del todo es más como dije tenemos un panel 1080p pero gracias a su chip no la vamos a sentir nunca ¿sí? un light hack para aquellas personas que tengan el Moto G22 sí pueden irse a ajustes pueden irse a pantalla y activar la tasa de refresco a tope ¿sí? en 90 esto es para que no esté siendo automático porque el Helio G87 37 perdón se lleva mal con la tasa de refresco adaptativa pero aún así se va a sentir siempre lento yo creo que la única forma en la cual ustedes puedan sentir los 90 Hz es literalmente dentro de ajustes a menos que ustedes entren en ajustes y se pongan a escrolear como enfermos como que si no hubiera un futuro así de esta forma van a decir wow así que estos son 90 Hz pero una vez que hagan esto y hagan esto o hagan esto y hagan esto o esto con esto y así se vayan de aplicaciones intenten navegar no no hay 90 Hz acá gente todo el tiempo incluso me atrevo a decir que son menos de 90 menos de 60 o sea no solo se toma su tiempo para todo sino que no van a presenciar nunca los 90 menos que por ahí a lo mejor hagan algunos scrolls así de esta forma acá puede llegar a subir un poco pero a ver usualmente uno no va navegando en internet así o sea uno va scrolleando como hijo de remil puto hasta que ve algo piola y se queda ahí entonces sincera al menos yo hago eso no sé ustedes pero en serio si de esa forma hay que usar el teléfono para aprovechar los 90 Hz me parece una falta de no sé complétenlo en los comentarios pero la verdad es que no esta es la principal diferencia porque después incluso en cámaras el G22 es bueno si hay una diferencia media voluda en el balance de blancos esto lo debo de comentar y le metí una piña a la mesa hay una diferencia en el balance de blancos no les voy a decir que no comparten los mismos sensores excepto en el frontal que en el G31 es de 13 y en el otro es de 16 pero no vamos a jugar en megapíxeles vamos a jugar en calidad de imagen el G31 es más cálido en algunos puntos el G22 es un poco más frío el nivel de detalle sí es inferior en el G22 pero tampoco es algo como que vos digas chabón que asco que es esto o sea no es un E7 Plus si lo quieren considerar así que era acuarela por todos lados o sea está bien la foto en los dos considero que no está mal respecto a lo que vamos a pagar en ninguno de los factores sacando el procesador no está mal en ningún aspecto la frontal sí no sé si me gusta tanto en especial considerando que moto mantiene un estándar hermoso en la frontal que logra un desenfoque bastante profesional dentro de lo que es el hardware ok y acá más o menos es lo mismo con la diferencia de que bueno el G31 tiene estabilización por eso se ve más cerca y el G22 incluso sin estabilización aún así considero que es bastante guay pero bueno nomás les dejo las comparativas para que las chequeen pero recuerden que tienen una review para ver samples un poco más trabajados porque esto lo estoy grabando así como rápido para que ustedes lo puedan chequear más que nada al momento de editar incluso este video salí a ver que onda el tema de los samples así que ahí se las dejo un poco de contraluz para que vean el rango dinámico es más o menos el mismo pero en el G22 hay mucha aberración en especial en ese fondo que está ahí en diagonal arriba de mis lentes y este no tanto pero claro cropea un poco más y a la vez el rango dinámico es más o menos el mismo solo que bueno la aberración que hay incluso en mi pelo ven como se ve un poco celeste ahí ok el G22 empezó tardó un poco en grabar saben que estaba en la duda sobre si dejarles o no samples fotográficos si G22 a la izquierda G31 a la derecha pero bueno les voy a dejar un pequeño sample de video y un par de fotos pero recuerden que tienen las revives si como bien comenté G31 estabilización óptica no electrónica si y G22 sin estabilización los dos 1080 como máximo y más o menos acá tienen las pruebas de video para que las chequeen un poco si voy a pasar el sensor frontal dentro de lo que es el hardware no el software ¿por qué? tienen una especie de distancia focal o una captación del foco interesante que en el G31 se logra ver como desenfoca todo el fondo seguramente las de G samples y en el G22 no es como más plano se nota un poco desenfocado pero ahí no más pero aún así tiene buen detalle y es de 16 megapíxeles o sea básicamente es eso el tema simplemente simple y llanamente hay una diferencia mínima pero el problema es el rendimiento y por la poca diferencia que hay de plata gente ¿qué quieren que les diga? vayan a comprar el G31 como dije en la review del G22 si no te sobra un peso pero estás extremadamente fino en ampliación de recorte en ampliación de dinero para estirarte al G31 bueno comprate un Galaxy A03 de 128 que no la vas a pasar mal y vas a tener un poquito más de performance que este pero tampoco esperes que sea un teléfono gamer eso lo quiero dejar claro pero mi conclusión es que intentes por todos los medios posibles en este mundo odioso conseguir la diferencia de precio para el G31 y puedas comprar el G31 es eso el G31 para mi existe este no existe es así a menos que llegue un G23 que haga una diferencia y sea recomendable pero al menos esta generación no así que por acá la review comparativa espero que te haya gustado su vídeo e informado nos vemos ah los links están abajo en la descripción ahora sí nos vemos la próxima